con el chacquido de saflak te cuento las verdaderas razones de la cancelación de bad girl y en carlos expósito quiere ser ni más ni menos que el profesor x y de sandman ya es la serie más vista del mundo eso y mucho más te contaré hoy porque aquí comienza noticias multifan hola multifanes bienvenidos a una nueva entrega de noticias multifan un 7 de agosto pero de 1987 se estrenó en los eeuu la película masters of the universe inspirada en la popular serie de televisión animada de field nation y en la exitosa línea de juguetes de mattel sin embargo pese a contar con dolf long green como el hombre más poderoso del universo esto no fue suficiente para este light action ambientado lamentablemente fuera de eternia la película fue un fracaso generalizado pero hoy se le recuerda por seguir siendo todavía la única adaptación para la pantalla grande de la historia del alter ego de adam hace ya lejanos 35 años tras ese dato que nos llena de cultura pop y si te está gustando este vídeo déjanos tu like suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos vídeos mi nombre es guillard y comenzamos el reboot light action de spawn está inspirado en the joker jamie fox habló sobre el proyecto de spawn que tiene en desarrollo junto al creador tot matt farland esto fue lo que dijo el actor he hablado con tot y la cosa es que queremos crear algo que sea tan especial porque recuerdo ver la primera película de spawn y las versiones de hbo tenemos algo que es casi como algo original sin revelar mucho empieza de una forma que es muy cool y no tiene un gran presupuesto es algo como lo que hicieron con joker el joker está ahí pero la historia es sobre este hombre que está en fuego es lo mismo que estamos haciendo con esto la película light action se estrenaría en 2024 te cuento los casteos más destacados de la semana ni tonto ni perezoso y ancarlo espósito reconocido por sus interpretaciones de villanos tanto en breaking bad como en the mandalorian va por algo distinto esta vez pues no sólo reveló que ha estado en conversaciones con marvel studios donde pretende obtener un papel icónico pero ahora como héroe esto fue lo que dijo según recogió nerdis.com todavía no he trabajado para marvel estuve en la habitación con ellos y hablé con ellos voy a buscar algo que sea un poco diferente voy a ir y publicar en el universo que me gustaría interpretar al profesor x así fue espósito quiere obtener el papel del líder de los mutantes porque así se llamarían en el UCM los x-men lo conseguirá por otro lado en una reciente entrevista se le preguntó al actor idris elba si su próxima aparición sería en marvel o dc a lo que ésta respondió que se encuentra trabajando en algo grande de dc recordemos que el director james gand ha confirmado que veremos más spin-off de la película del escuadrón suicida es probable que se refiera a una serie de blood sport y este rumor ya había salido hace meses pero vuelve a renacer jen kerry habría firmado contrato para interpretar a modoc en varios proyectos del UCM recordemos que este personaje aparecería en ant man and the was quantum mania que estrenará en febrero del 2023 rosario dawson tuvo que rectificarse proyecto sobre punisher aún no está confirmado durante una convención de fanáticos la actriz rosario dawson que interpretó a claren en el universo de los defenders había confirmado por accidente la semana pasada que marvel studios está desarrollando una serie de punisher así lo consignó de direct.com ayer me enteré de la noticia sobre el regreso de punisher así que pienso que es mi segunda oportunidad ya que es la única serie en la que nunca aparecí sin embargo pronto tuvo que salir a rectificar sus palabras y así lo recogió comicbook.com a través de twitter aclaró lo dicho en el panel señalando que la información venía de los fans asistentes al evento y ella solamente lo replicó en el escenario además pidió disculpas por confirmar rumores de fans sin corroborarlos aunque sin confirmaciones de punisher sería una serie para adultos en la que marvel studios ya estaría trabajando a modo de soft reboot el chasquido de saslav te cuento las verdaderas razones de la cancelación de bad girl el pasado 2 de agosto se realizó la junta de accionistas del conglomerado warner broad discovery pero nada hacía presagiar como diría carlos pinto que david saslav miraría tanto hacia marvel que realizaría el chasquido de thanos para borrar o cancelar importantes proyectos del denominado universo extendido de c de new york post lo informó claramente warner discovery canceló la película de bad girl y así comenzó el blipeo lo primero que se especulaba en las primeras horas tenía relación con las eventuales muy malas reacciones en las funciones de prueba de la película de brapp añadió que otro de los motivos es que la compañía quiere enfocarse en filmes que sean grandes eventos cinematográficos y la película fue escrita como algo que iba para streaming finalmente de hollywood reporter corroboró las filtraciones y agregó que esto sería parte de la nueva estrategia del ceo david saslav tiene para los filmes de dc así llegó la despedida de la actriz leslie grace quien ni siquiera pudo debutar con su personaje esto fue lo que dijo querida familia me siento bendecida de haber trabajado con grandes absolutos y haber forjado relaciones para toda la vida en el proceso a todos los fanáticos de bad girl gracias por el amor y la creencia permitiéndome tomar la capa y convertirme como mejor dijo babs mi mejor propio maldito héroe bad girl for life cerró luego vino la reacción de los directores de la cinta quienes también estuvieron detrás de miss marvel en la vereda de enfrente estamos tristes y conmocionados por la noticia todavía no podemos creerlo deseamos que los fanáticos de todo el mundo hubieran tenido la oportunidad de verla y abrazarla acto seguido el jefe de marvel apoyó a los directores así mis amigos les dejo saber que estamos pensando en ustedes y la excepcionante noticia de bad girl quiero que sepan que estoy orgulloso del trabajo que han hecho en especial con miss marvel no puedo esperar por ver qué harán luego espero verlos pronto consignó comicbook.com más tarde se confirmaría que todo se trata al fin y al cabo de un tema de plata THR informó que warner discovery se ahorró escuchen esto más de 820 millones de dólares la película sólo costó 90 en deducción de impuestos tras las cancelaciones de proyectos después de anunciar la fusión de sus plataformas inclusive este monto no incluye el ahorrado tras archivar bad girl y scoop 2 la película navideña sobre scooby-doo esto significaría que legalmente warner discovery no podría lanzar la película en cines ni en hbo max ni en ningún formato ni venderla a ningún otro estudio de cine inclusive rayas para la suma bad girl jamás sería vista al menos no de manera legal los otros cambios que se vienen bajo el mando de david saslack el ceo de warner discovery confirmó que dc tendrá su propio estudio en la compañía así nacerá dc estudios copiando nuevamente a marvel warner discovery perdió 3.4 mil millones de dólares en el primer trimestre del 2022 hemos hecho un reinicio y hemos configurado un equipo para un plan de 10 años para dc señaló el ceo reafirmando su inspiración en el ucm hbo max no desaparecerá y la fusión con discovery plus será hasta el verano del próximo año llegando a latinoamérica en otoño aunque más tarde se rectificó que la app fusionada llegaría a finales de 2023 a esta región además se anunció que tendrá planes sin publicidad con poca publicidad y sólo con publicidad se eliminaron al menos seis películas con el sello hbo max original de su catálogo entre ellas de witches y moonshot se especula que la película sobre supergirl en solitario también será cancelada y sólo es cuestión de tiempo para que eso ocurra es decir nunca han existido ni la patria latina ni tampoco la supergirl con el mismo origen warner bros discovery gastará mucho más en contenido de hbo y hbo max rechazó que el servicio sea destruido y quiere ampliar el catálogo con discovery y cnn saflat lanzará los filmes directamente a cine y no al streaming no vamos a lanzar películas en las que no creamos especialmente con dc a propósito elvis será la primera película que no llegará a la plataforma 45 días después de pasar por las salas de cine saflat apuntó sus ips más importantes superman batman wonder woman harry potter looney tunes y games of trams la marca hbo seguirá viva pero el nombre del servicio combinado podría cambiar se confirmó además que calgado seguiría interpretando a wonder woman y además justo los días siguientes henry cabell aseguró que no quiere volver a interpretar a superman qué proyectos si siguen vigentes para dc dependen entre tantas medidas de reestructuración proyectos cancelados y borrados por el ceo a los tanos si hay buenas noticias menos mal es que ante la hecatombe que ocasionó el polémico mando de saflat los fans empezaron a desesperarse por los otros proyectos de flash y aquaman 2 seguirían en carpeta pero eventualmente habría otro cambio en sus fechas de estreno la primera eso sí tendría retomas cosa que ya está ocurriendo con la segunda por su parte deadline rep reportó que las filmaciones de penguin la serie de spin-off de the batman comenzarán en febrero del próximo año la serie llegará a la plataforma de hbo max próximamente la producción está encabezada por el director mar rips y protagonizada por colin farrell como oswald cabell pot y tendrá su un estreno seguro en la plataforma a través de twitter los fanáticos le preguntaron a los directores de sus proyectos favoritos y ellos mismos respondieron por ejemplo ángel manuel soto director de la película blue beatle que se terminó recién de filmar además de james gunn guioniste productor de peacemaker que ya está renovada para una segunda temporada aclararon que sus respectivos proyectos en dc están a salvo por otro lado screen run se comunicó con warner broad discovery preguntándoles sobre los rumores de cancelación de la serie de green lantern y la compañía negados o rumores la serie continúa en pie y en el lado más oscuro si se quiere de la noticia el protagonista de shang shi se burló de lo sucedido con bad girl el actor simon liuken interpreta a shang shi en el ucm subió un tuit a su cuenta oficial donde dice lamento informarles a ustedes chicos que disney ha decidido eliminar el especial de fiestas de shang shi debido a preocupación en el control de calidad yo ya había filmado la cosa entera incluso diseñé un talo de pan de jengibre rip shang shi and the legend of the ten golden rings en letras mayúsculas evidentemente ese comentario fue por lo sucedido en la película bad girl varios fans han tomado estos comentarios como innecesarios y una falta de respeto a las personas que participaron del cancelado proyecto de dc recordemos que muchos mencionaron o menos preciaron más bien su trabajo antes de verla siquiera pero era necesario hacer esos comentarios ahora cuéntanos qué te parece apuntamos el progreso del mangaka para el regreso de hunter x hunter a través de su cuenta de twitter el mangaka yoshihiro togashi ha informado sobre el progreso de su serie hunter x hunter los storyboard de los capítulos 391 al 400 ya están finalizados y ahora comenzará con los storyboard de los capítulos 401 al 410 también se mencionó que pronto comenzará con el entintado de los capítulos a la fecha los capítulos 391 al 393 ya están completos y en proceso de entintado los capítulos 394 al 97 están en revisión junto a los backgrounds los capítulos 398 y 399 aún están en fase de confirmación recordemos que el popular manga ha estado casi cuatro años en hiatus por los problemas de salud de su autor primeras imágenes de vincent de onofrio para la serie eco la serie sobre el personaje de maya lópez está filmando en atlanta y ahora se filtraron estas imágenes desde el set donde nos muestran a vincent de onofrio como kingpin luce su tradicional traje blanco de los cómics y con él también lo vimos en hawkaii a finales del año pasado la nueva serie de marvel estudios estrenará como parte de la fase 5 del usm en el invierno chileno del 2023 the sandman battle record en netflix y ya se vislumbra una nueva temporada menos de una semana lleva la obra de neil gaiman en la plataforma de la n roja y ya sumaba 65.9 millones de horas de reproducción en apenas tres días con ello la serie de 10 episodios se colocó en número 1 en netflix a nivel mundial en la primera semana de agosto en la misma línea el showrunner alan haber confirmó que ella se encuentra trabajando los guiones de la segunda temporada tuvimos una sala de escritores para la temporada 2 y ahora estoy trabajando los guiones season of the mist es algo que me emociona bastante no quiero estropear sorpresas para aquellos que no han leído esta parte pero ahí es donde comienza el verdadero problema de dream los 10 primeros episodios de the sandman ya están disponibles en la plataforma y los desmenuzaremos este jueves en una nueva edición de los cuatro fanáticos de multifan película live action de pacman en desarrollo una película de acción real de pacman está en activo desarrollo por parte de bandai nico nanco entertainment la compañía creadora del juego y whitefire studios chuck williams productor de sonic la película está involucrado en este nuevo proyecto que aún no tiene fechas asignadas te informo de la actualización de las taquillas totcan maverick superó a titanic la taquilla histórica con 662 millones de dólares y así rebasó a titanic que sumaba 601 millones de dólares y se colocó como la septima película de mayor recaudación en taquilla doméstica además con sus 1.352 millones de dólares a nivel mundial la cinta de toncruise es la más taquilla del 2022 y la número 13 de la historia tor love and thunder taquilla nacional 316.1 millones de dólares y en mundial 698.9 millones jurassic world dominion 371.8 millones nacional y 960.1 en mundial blue train no perdón ballet train 30.1 millones nacional 62.5 en mundial minions the rise of group 334.6 millones en nacional y 657.9 a nivel mundial marvel studios ya estaría desarrollando un proyecto sobre hércules y eternals 2 durante una sesión de preguntas y respuestas de torlo tantander el director taika waititi reveló que el productor luis de espósito fue quien le dijo que introducirán a hércules a la película y que eso abrirá paso a algo nuevo sé que están haciendo algo completamente nuevo del cual no me invitarán a hacer parte pero estoy feliz por todos los que aman a los dioses griegos señaló cabe resaltar que waititi no sabía que hércules era también un personaje de marvel y no le vio sentido de que salga en love and thunder a pesar de que zeus aparece en el filme es un dios griego y es padre del personaje un actor habría revelado que si habrá secuela de eternals el actor peyton oswald quien interpreta a pitt el troll en eternals dejó saber por accidente que marvel studio ya está trabajando en eternals 2 y chloe shao estaría volviendo a las labores de dirección al momento marvel no ha confirmado nada es muy probable que paton ya haya recibido una llamada por parte de kevin feige deberá retractarse como rosario dawson con punisher primer vistazo de iron head y regreso de agatha acá ready williams aparece con una de sus armaduras por primera vez trataría de una adaptación de la armadura modelo 1 creada por el personaje al hacer ingeniería inversa a la armadura modelo 41 de tony stark ese fue el primer traje de williams en los cómics y posiblemente en el ucm este también sea uno de los primeros prototipos de la heroína hasta tener su traje definitivo además las imágenes muestran al actor anthony ramos quien interpretará a the hood un villano en los cómics llamado parker rubbins robbins quien obtuvo sus poderes al robar las botas y capucha de un demonio durante un atraco a un almacén él logró forjar un nombre un nombre mejor dicho en el mundo criminal y creó su propio sindicato del crimen otro de los rumores que han surgido al respecto es que katrine han regresaría como agatha harness en la serie de iron heart parece ser que la trama gira en torno al tema de la magia versus la ciencia la tecnología la serie llegará a la primavera chilena el 2023 a disney plus nuevas imágenes de dar débil la cuenta oficial de twitter de she hulk ha revelado la imagen de charlie cox como dar débil en una publicación aquí queda claro que el tono amarillo de parte de su nuevo traje además la directora productora de she hulk attorney at love kat coiro dice que dar débil será el favorito del público si dar débil está en el show quiero decir cómo puedes tener una comedia legal y que dar débil no entre en ella ver a matt murdo y jennifer walters enfrentarse a su ingenio es algo que creo que a la gente le va a encantar charlie y tatiana tienen una gran química tiene el tono de una película de howard's hoax se hulk estrenará su primer episodio el próximo jueves 18 de agosto y seguirá con ese día de la semana hasta que termine su temporada de nueve capítulos programada en disney plus team chile consiguió el premio holiday maturity en la world cosplay summit la mañana del domingo 7 de agosto se vivió la final de la división vídeo de la world cosplay summit 2022 la competencia de cosplay más importante del mundo nuestro país volvió a concursar esta vez con susana cosplay y aldarion lab representando al team chile y por tercera vez consecutiva el equipo nacional consiguió un galardón se trata en esta oportunidad el premio holidays matsuri que llegará llevará al dúo hasta orlando florida en eeuu con todos los gastos pagados para participar de un programa especial de intercambio cultural en diciembre de este año la cumbre del cosplay reunió a 27 equipos de todo el mundo aunque sólo 10 de forma presencial y el resto remoto el podio con mediadillas de bronce plata y oro respectivamente fue para tailandia méxico y suecia coronándose este último país como el gran campeón del año revisa la nota exclusiva con el equipo chileno en la descripción de este vídeo y así le ponemos fin a esta nueva edición de noticias multifan sin otras en nuestras redes sociales como arroba multifan chile y a mí en instagram como guilla rey y recuerda para que ser un fan si puede ser un multifan nos vemos la próxima semana esto fue noticias multifan chau chau chau